Primero ESO Moodle. 7. Proporcionalidad y porcentajes. Cuestionario. 7. Competencia digital. Prueba con GeoGebra y Calcmi. En usuario escribe prueba en minúscula, en contraseña, prueba 3.14 euros, la primera en mayúscula y sin espacios. Abrimos los recursos haciendo clic en 7 Calcmi y Applets de GeoGebra. Extraemos la pestaña de Moodle. Ponemos automáticamente las dos ventanas en paralelo. Abrimos la prueba o examen de Moodle. Para resolver un ejercicio o problema, tenemos que leer atentamente su enunciado, para pensar con qué Applet lo resolveremos. En otro caso lo resolveremos con Calcmi. Esta es la forma de trabajar profesionalmente en el mundo de la empresa. Una vez resuelto cada ejercicio o problema, introduciremos la solución en la respuesta correspondiente de Moodle. Tampoco es necesario conocer GeoGebra para utilizar los Applets ya que son pequeños programas autónomos. Cada vez que hagamos esta prueba o examen de competencia digital con Moodle, los ejercicios y problemas que aparecen son distintos o con datos diferentes. En la editorial Bruño en Matemáticas, desde 1º de ESO a 2º de Bachillerato, cada unidad es una situación de aprendizaje y siempre tenemos en Moodle una prueba de competencia digital que se corrige automáticamente. Cada uno de los ejercicios y problemas tiene asociado un criterio de evaluación. Moodle guarda todas las calificaciones, todos los aciertos y errores, todas las veces que hagan cada cuestionario. Todas las calificaciones de Moodle se pueden exportar a una hoja de cálculo. Las matemáticas de Bruño desde 1º de ESO a 2º de Bachillerato facilitan al profesorado el trabajo rutinario, dedicando todo su esfuerzo a explicar y organizar el día a día. Cuando el alumno termina el cuestionario, Moodle se lo corrige automáticamente y le da la calificación. Moodle guarda todas las calificaciones de Moodle. 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 Gracias por ver el video.